No es fácil la pregunta, para no variar en ti, pero vamos. Yo creo que al final lo que tú dices, lo que están diciendo todos, lo que han buscado es cargos. Es decir, lo que ha quedado claro es que les importa un bledo. En segunda o tercera opción, el bien de sus ciudadanos, lo que han buscado es poder, tocar pelo, como decimos, y ocupar un cargo por encima de lo que dices. Y yo, lo que decís, las negociaciones por parte de la gente del Nacional pierden mucho de vista lo que interesa en ese municipio. Es decir, no tiene nada que ver a nivel nacional con lo que hay en cada municipio, lo que interesa en cada municipio, que es al final lo que tenían que haber negociado o tenían que haber acordado para sacar adelante el tema. Como decís, eso de dos más dos, fíjate, yo no soy periodista como vosotros, soy un simple policía a pie, pero yo con todo el mundo que he hablado nadie lo entendía. O sea, nadie que sabe de política lo ha sido capaz de entender, como decir, ¿pero cómo vas a hacer un programa dos años y a dos años me quito y pongo lo mío y otros dos años para desarrollar tu programa?